Durante la audiencia pública de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes en el municipio de Tolú, el parlamentario sucreño Nicolás Guerrero Montaño fue enfático en manifestar su rechazo a la construcción del peaje en la vía tolucoveñas. El congresista dijo que no se opone al desarrollo del departamento, pero que estos proyectos deben ser concertados con la comunidad. Asimismo, informó que el cobro del peaje fue suspendido 60 días más, mientras que se toman las medidas definitivas. El cobro del peaje está suspendido producto de una discusión que se tuvo alcalde Mario precisamente con el director de la ANI, hasta tanto no se llegara a un acuerdo y una concertación. Si no, quiero decirles que ya el 26 de mayo entraba a operar el peaje de manera plena para todo el departamento, porque ni siquiera se tuvo en cuenta precisamente lo que hemos venido discutiendo en muchas reuniones, alcalde, por decirlo sin aceptarlo, la tarifa diferenciada para tener en cuenta a los borradores de los dos municipios de Tolú y Coveña. No se tuvo en cuenta siquiera. Aquí el 26 hubiesen arrancado a cobrar 10 mil pesos, sin importarle si el ciudadano tenía que pasar 10, 15 o 20 veces. En esta audiencia pública estuvieron presentes el viceministro de Transporte, el gerente de la Agencia Nacional de Infraestructura y el alcalde del municipio de Tolú, entre otros funcionarios. Guerrero Montaño, en reiteradas oportunidades, ha mostrado su inconformismo con la instalación del peaje en este punto del departamento, pues asegura que esto afectaría el comercio en el Golfo de Morrosquillo. Telenoticias para estar bien informado.